Amante 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 Yo nunca volveré Tienes ganas besos de veneno Contigo yo viví Contigo yo no pude imaginar, contigo yo no pude ni pensar Que nadie más me quiera de tu amor Ya no te puedo querer, ya no te puedo querer, ya no te puedo querer Ya no te puedo querer, ya no te puedo querer, ya no te puedo querer Besando voy en ti, besando voy porque me enamoré Porque rango a ti me confié, si me manché con barro de tu piel Ya no te puedo querer, ya no te puedo querer, ya no te puedo querer Yo busco mi libertad, yo busco mi libertad, no quiero ser cautivo de tu amor Yo busco mi libertad, yo busco mi libertad, la libertad será mi salvación La sombra de mi amor siempre llevará dentro de tu celo Me tienes que recordar, me tienes que recordar, porque mi piel del fuego te llenó Me tienes que recordar, me tienes que recordar, y yo la banco, muy llorado yo La sombra de mi amor no te dejará confiliar tu sueño Antes fui de ti, antes fui creyendo que tu amor Venía yo tan solo para mí, y mucho más gozaba tu calor Ya no te puedo querer, ya no te puedo querer 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 Ya no te puedo querer